Milicia, no es el machete, la caña y el colibrí, el guajiro macho... Esta constitución que se ha construido con el aporte de todo nuestro pueblo y con el aporte de las mujeres cubanas, tiene aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con la igualdad de derechos de las mujeres. Yo creo que no quedó ningún aspecto dentro de este capítulo de la constitución que no tuviera en cuenta los intereses fundamentales de las mujeres cubanas. A mí me parece que es una... Yo creo que las mujeres van a votar que sí, sí por la constitución, sí por nuestra constitución, eso de nosotros votamos sí, conscientes de lo que representa para la continuidad de las ideas de Fidel y de las ideas de Pino. No sé cuál es mi amigo el miedo.